Hoy en la Universidad Santo Tomás de Talca se realizó el seminario Redovina de Predios de Referencias para la Región del Maule, actividad organizada por el Centro de Innovación y Desarrollo de Ovinos para el Secano y enfocado en cómo lograr un mayor desarrollo productivo en la zona. Hay un gran potencial de desarrollo productivo pero le faltan algunas herramientas tecnológicas que tenemos que ayudar a poner en terreno y además lo que también hace falta es capacitación para los agentes de extensión. Nosotros pensamos que el rubro tiene que especializarse más y falta que apoyar justamente a todos los extensionistas, a los transferencistas que hay gente muy valiosa trabajando que nos hemos dado cuenta y que queremos apoyar también su desarrollo estratégico, su capacitación especializada. La directora de Obisnova reconoce además que la región del Maule posee gran potencial en el desarrollo vino pero que en la actualidad el rubro se encuentra en crisis, requiriendo un gran trabajo e investigación, además de tecnologías para desarrollarse. En la oportunidad dictó una charla el experto en ganadería Jean-Luc Revion, quien pertenece al Instituto de Ganadería de Francia. En Europa se ven que tenemos una política agrícola común que es un poco complicada, con varios subsidios y centros, etcétera, y ayudemos mucho a los apoderados en Francia para medir los impactos de las medidas que venían de Brusel y entonces eso fue muy importante para las redes. Pero también, de toda manera, para que tengamos nosotros buenas referencias, se tienen que comprobar en el terreno. La finalidad de los estudios y trabajo realizado es entregar resultados tangibles para ayudar en la toma de decisiones para así construir políticas agrícolas presentes y futuras en la región del Maule. Junto con Obisnova, en un convenio con la Universidad de Santo Tomás, vamos a desarrollar desde este año un programa que permita levantar un plan de desarrollo para la ganadería ovina de la región del Maule, particularmente en cinco comunas del secano costero interior de la región del Maule, me refiero a las comunas de Curecto, Licanté, Bishuquén, Guarañé y Rauco. Este plan de desarrollo irá en directo beneficio de los pequeños productores, con la finalidad de aumentar la productividad, ventas y competitividad en un mercado que hasta el día de hoy no ha sido mayormente explorado.